La policía de la dictadura de Daniel Ortega tiene un negocio millonario con las multas de tránsito en Nicaragua. Su recaudación incrementó más del 370% entre 2012 y 2022, y al concluir el 2023, la cifra será todavía más alta. Entre enero y junio de 2023, la policía recaudó 172.5 millones de córdobas. Si la tendencia se mantiene, el año cerraría con 355 millones de córdobas en multas. Especialistas nicaragüenses en temas de seguridad pública consideran que esta voracidad recaudatoria oxigena las arcas de la dictadura y su policía sancionada. Comandante Daniel Ortega Saavedra, jefe supremo de la Policía Nacional, compañera Rosario Murillo Zambrana, queremos expresarles nuestro agradecimiento por su liderazgo y conducción acertada de la Policía Nacional. También la policía utiliza un curso de adiestramiento vial como otro mecanismo de extorsión. Al curso, conocido como La Escuelita, la policía envía a los conductores multados, sin importar la gravedad de su infracción. Confidencial conversó con varios conductores bajo condición de anonimato. A Luisa la multaron por invasión de carril. Pagó la infracción, pero no le devolvieron su licencia. Tuvo que inscribirse al curso de tres horas que cuesta 2.165 Córdobas. Fue una experiencia desagradable. Uno va a esos cursos, francamente, a que te regañen y maltraten, más que aprender a cómo manejar mejor. Le hablan todo perro por gusto y por nada. Lo peor es que incumplen la ley, porque esos cursos son para aquellos conductores involucrados en infracciones graves. Dos días después de terminar la escuelita, Luisa y Héctor recibieron sus licencias. Si vuelven a acumular tres multas, deben repetir el curso. A pesar de las recaudaciones millonarias, los accidentes de tránsito no disminuyen en el país. 830 personas murieron por accidentes de tránsito en 2020. El saldo se elevó a 904 en 2021 y a 939 en 2022. Entre enero y junio de 2023 han fallecido 425 personas. Un policía de tránsito activo conversó con Confidencial con la condición de proteger su identidad para evitar represalias. El agente asegura que son presionados por sus jefes para sancionar a los conductores. Los superiores nos insisten en que seamos duros, que los conductores en este país son irresponsables y que solo quitándoles reales van a entender. Visite nuestro sitio confidencial.digital para leer el testimonio completo del agente de tránsito, la experiencia de los conductores multados y el análisis de los especialistas en temas de seguridad pública. También le invitamos a participar en el debate en nuestras redes sociales. Gracias. 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 Gracias.